Con esta cara de pocos amigos y negando con la cabeza, terminaba Thiago Silva el partido contra el Luton Town, donde el Chelsea de Pochettino despide el 2023 con su segunda victoria consecutiva. El cabreo de Thiago Silva, jugador del Chelsea, es por cómo se complicaron en la parte final del encuentro. El Chelsea ganaba con un cómodo 3-0 y en 3 minutos encajó dos goles y no lo perdió porque la suerte estuvo de su lado en esta jornada. El Luton Town pegó dos balonazos en el larguero y le anularon un gol por offside. De ganar 3-0 el Chelsea lo pudo haber perdido y por eso era la reacción del central brasileño que no terminaba feliz, incluso pedía al camarógrafo que no lo enfoque. Thiago Silva no estaba con ánimos para ser el primer plano de la televisión en ese momento. Con esta victoria el Chelsea está en la mitad de la tabla de la Premier, es décimo con 28 puntos, todavía está lejos de los puestos europeos. A pesar del cabreo que acabamos de ver de Thiago Silva, el brasileño terminaba en la grada celebrando el triunfo con los aficionados y su hijo. El Chelsea cierra un complicado 2023 con 20.